Muy buenas tardes chicos, ser bienvenidos a un vídeo especial. Hoy por el día de los idus de marzo, el día 15 y 16 de marzo vamos a celebrar lo que es el día de Imperator, aunque van a ser dos días, en el que vamos simplemente a jugar Imperator Rome, a disfrutar del juego. Vamos a aprovechar también para, si queréis apoyar un poco el esfuerzo que está haciendo la comunidad de intentar revivir el juego, que Paradox le haga un DLC más o cualquier cosa. Es un juego que muchos pensamos que tiene muchos elementos de juego absolutamente precioso, de buen juego, de incluso ese potencial de acabar convirtiéndose eventualmente en una obra maestra. Y un poco en pos de lograr ese objetivo, pues lo que vamos a hacer es, por parte de varios creadores de contenido, pues subir vídeos estos días. Y luego también os animaría, si tenéis el juego, a intentar dejar una reseña positiva en Steam. No os quiero obligar, ni mucho menos, pero yo aún no la he hecho, ¿vale? Lo voy a dejar estos días. Personalmente porque creo que es muy buen juego, creo que tiene sus problemas, obviamente no dirían ni mucho menos que es un juego perfecto, hay cosas que me enfadan del juego. Pero bueno, que muchos elementos yo creo que se podrían mejorar, y obviamente hay una cantidad de regiones sin contenido que a día de hoy, pues, molaría mucho que lo recibieran, ¿no?, eventualmente. Entonces deciros eso, que por un lado os animaría a dejar un análisis del juego, una review. Obviamente no os quiero obligar, quiero decir, lo suyo sería que fuera positiva, ¿no?, pero eso ya cada uno juzgará. Y luego también deciros que el juego está de oferta. He aprovechado Paradox para hacer unas ofertas masivas. Por 15€ está el juego completo. En cualquier caso, en sí el juego base son 12€. Tenéis el DLC de las guerras púnicas, que creo que está muy bien de cara hacer tus primeras partidas con Cartago, con Roma, que son naciones muy recomendables. Especialmente Roma, bajo mi punto de vista. Cartago es un poquito más distinto, pero bueno. Pillar este DLC es gratuito. Y luego el DLC de Epiro, una nación que me encanta, es de mis naciones favoritas con las que jugar, vale 2€. Entonces, chicos, sinceramente, no hay muchos DLCs. Luego está este de Magna Grecia, que fue contenido para, si no recuerdo mal, Atenas y Esparta. No sé si hubo algo más, lo podríamos ver. Y luego finalmente el Hales of Alexander, que fue el último DLC. Que curiosamente lo pusieron a 10 pavos. Fue esto muy loco. Vale, y 10€. Y este sí que trajo un montonazo de contenido. Trajo la 2.0, que fue una de las actualizaciones más grandes que ha recibido un juego de Paradox. Actualización de interfaz, nuevas mecánicas de guerra. Y luego contenido para Macedonia, Tracia, el Reino Antigónida. Bueno, para todos los diadocos, ¿no? Egipto y finalmente Sereuco. No me acuerdo ahora cómo se llama. Los Sereucidas, perdonad. Y vamos a empezar una partida. Como digo, la idea es un poco eso. Animar un poco a subir los números del juego durante estos días. Sinceramente puede pasar cualquier cosa. No puede que esto no sirva de nada. Pero bueno, como digo, como miembro de la comunidad y que le encanta este juego. Pues me gustaría que Paradox en algún momento recuperase el desarrollo. Aunque todos sabemos que hay una triste realidad en la que hacer un DLC para cualquier otro juego es muchísimo más rentable que para esto. Que igual sería un poco una brecaria. Deciros también que estoy jugando con el mod Imperator Invictus. Que cambia bastantes cosas. No cambia mucho a nivel base del juego. Es decir, es perfectamente disfrutable el juego si no. Pero como veis, hay cosas de traducción que vais a ver que hay errores por no estar jugando en inglés. Pero bueno, es que prefiero jugar en español si estoy grabando, sinceramente. Y luego cuando estéis viendo esto, que debería ser 15, el mod debería haber recibido un parche nuevo. Con motivo de estos idos de marzo. Con contenido en masa para las islas británicas. Para Birmania. Y hay un país más que sinceramente no recuerdo cuál es. Pero bueno, lo tendréis en las notas del parche por ahí. Entonces creo que es interesante que le echéis un vistazo. Porque plantearos jugar con él, sobre todo si obviamente leís inglés y tal. Porque introduce muchísimo contenido, sobre todo a nivel de eventos y ese tipo de cosas. Voy a jugar con el reino tolemaico. Vale, vamos a jugar con Egipto. ¿Tengo por ahí algún logro pendiente? Sinceramente. Es que sinceramente no voy a poner ni siquiera modo Iron Man. Porque no puedo sacar logros jugando con el mod de Imperator Invictus. Cosa que algo que ha pedido mucho la comunidad. Es que con el nuevo parche. Esta beta abierta que están haciendo. Pues podamos obtener logros utilizando mods. Estaría bastante bien. Hay logros muy locos del juego. Pero bueno. Voy a aprovechar para reiterar a lo largo de este vídeo. Cosas que me gustan del juego. Alguna cosa que no me gusta también. Pero bueno. No hablaremos de eso. En fin chicos. Cosas que están rotas para ganar dinero. En este juego hay bastantes. Principalmente el comercio. Y los impuestos. Hay edificios como las minas. No sé si puedo hacer alguna mina. Las minas dan muchísimo dinero. Y son absolutamente recomendables de construir. Sobre todo para arrancar la economía inicial de vuestra partida. Luego podéis ir transicionando un poquito más hacia el comercio. Voy a ir haciendo tres minas de momento. Vale. Lo que vamos a hacer por aquí. Viendo que esto me aporta felicidad de ciudadanos. Y tasa deseada de personas libres. Vamos a ir colocando por aquí. Mira voy a hacer una cosa incluso. Pequeña chiseada de manual chicos. Vamos a quitar estas minas. Y vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí el coste de construcción reducido. Un 10%. Aunque no obtengamos el bonus ya cambiaremos esto más tarde. Y vamos a poner... Igual nos interesa alguna otra cosa con Egipto. Pero bueno vamos a poner en este momento más ingresos por comercio. Y luego nos vamos a venir a avances cívicos. Y vamos a ver por aquí por ejemplo. Que aquí nos abratan el coste de construcción. Otro 10%. Ahí estamos ahorrando un 20%. Impuestos nacionales nos van a interesar tenerlos. Aquí pillamos otro... Menos 2,5% de coste de construcción. Y esto de aquí es buenísimo tío. 4 espacios de construcción locales y más impuestos nacionales. Suena muy bien. Y por aquí tiraríamos a felicidad de la población del 1%. Que está muy bien también. En esos por comercios me interesa bastante. Puedo llegar a cualquiera de estas 3 creo ahora. Pero cuál es la que interesa más. Salarios de personajes también está muy bien. Quizá no es tan importante ahora. Pero estoy viendo que a nivel de edificios... De edificios de construir tampoco puedo obtener como nada más. De momento entonces bueno. No voy a tomar ninguna cívica más de aquí. Y vamos a tirar ahora por algo que creo que es muy importante en las fases primeras de la partida. Que es conseguir influencia política mensual. Es uno de los mayores pollos de botella que tienes al principio de la partida. Luego la influencia política te sobra. Pero vamos a intentar llegar rápido a conseguir más influencia política. Por este camino puedes pillar un montón. Fijaros aquí un 10% más. Entonces creo que es importante. Y voy a intentar llegar primero al hipocausto. Esta de aquí. Vale. Vale. Más cosillas. Tenemos nuevas rutas comerciales. Vamos a traer hierro. Vale. Y a nivel de augurios pues podemos aumentar la popularidad de nuestro personaje. Comida. O felicidad de los no integrados. No me mola mucho nada la verdad. No me mola mucho nada. Podemos poner aquí a Atenas por ejemplo. Ganaríamos más influencia política. Este me gusta bastante. Es este de los que más me gustan al principio. Creo que cambiar esto nos afectará la estabilidad. Y fijaros. Si invocamos a Atenas ganamos más puntos de investigación. De hecho esto animaría un poquito incluso a conquistar a Atenas. Voy a pillarlo. Mirad 15 de estabilidad. Pero bueno. Me los voy a comer yo. Vale. Y de hecho vamos a invocarlo. No puedo hasta dentro de 36 meses. Vale. Pues vamos a invocar de momento a Hathor por ejemplo. Voy a mirar primero de todo el árbol de misiones. Vale. Tenemos un montón de misiones tío. Ok. Vale. Tenemos por aquí una misión que la frontera oriental del imperio egipcio se deberá asegurar con la conquista de Palestina, Finicia, Siria y la costa de Asia Menor. Vale. Esto está bien. Sinceramente. Porque los antigonidas van a entrar en crisis ahora y habrá que invadirles. Entonces probablemente haya que invadirles pronto. La opción del gran imperio. Debemos dominar Nubia, Cirenaica. Esto es más el sur. Explotando las posibilidades que ofrecen nuestras fronteras al sur. Esta la dejaría para más tarde sinceramente. Y aquí. Vale. Aquí es como la idiosincrasia egipcia. Es decir. Tirar un poco. Hacia tener como una cultura más única. Tener cultos y festivales especialmente tolemáicos o egipcios. Creo que esto lo ha traducido alguien. Probablemente a Erozona. Si Erozona está viendo esto. Un saludo enorme. Es una persona que ha traducido un montón de este mozo al español. Como digo. No está todo en inglés. Por ejemplo. Creo que con Galamantia. Tenéis el contenido traducido al español. O sea que. Eso mola mucho. En fin. Vamos a tomar esta misión. La frontera oriental. Desde tiempos remotos. Las tierras más allá del Sinaí. Han representado el punto más lejano de los intereses egipcios. Los faraones más gloriosos del pasado. Lucharon muchas batallas en esta tierra. Y extendieron su dominio al norte. A lo largo de la costa. Hace poco todos los invasores vinieron desde allí. Primero los persas. Y luego Alejandro. Tras la muerte de Alejandro. Solo esta zona se dividió y estuvo en dispusta hasta que Antígono la unificó. Ptolomeo permanece a un lado y espero. Sin embargo. Esta política resultó ser muy arriesgada. Cuando Demetrio, el hijo de Antígono, invadió Egipto. Y apenas lo pudieron detener. Esto ha de confrontar a los enemigos del este. Con una iniciativa firme y preventiva. Vamos allá. Vale. Esto nos pide conquistar Judea y Samaria. Esto nos pide tener tres fortalezas en la región de Gaza. Pero claro. Nos pide ya tener conquistado esto. Rey de los Sidonios. Que es hacernos con la región de Sidón. Y Marineros Fenicios. Que es hacernos con todos los estados vasallos. Que esto se podía hechisear de alguna manera. Creo. Pero no recuerdo. Vale. Pues vamos a prepararnos para la guerra entonces. Simplemente. Voy a hacer como digo. Algunas minas de primeras. Me gustaría ver los bienes realmente primero. Pero bueno. Velocidad de migración de población. Vamos a optar por primero estas. Porque entiendo que se pueden llenar antes de población. Y voy simplemente a hacer unas cuantas minas. No nos vamos a rayar más de momento. Vale. ¿Qué más cosillas podemos tocar? Economía. Los fuertes. En realidad. Nos los podríamos cargar. No sé cuántos tengo. Tengo que ver el mapa de fuertes. Vale. Un segundo. Ahora leemos esto. Cirenaica. Vale. Tengo un puerto de Alejandría. Perdón. Un fuerte. Pues no tenemos muchos de momento. Vale. El jefe de espías entra en la sala del trono. Nos indica con gestos que quiere hablar con nuestro gobernante. Tiene noticias de los Antigónidas. A ver. Aquí podemos ganar gobernante divino. Potencia de auguri del 10%. Y nuestro gobernante pasaría a ser faraón. Que no se queda. Ahora lo veremos. Sangre de Ptolomeo. Tenemos este rasgo dinástico. Más provinencia. Si somos gobernantes. Más investigación y felicidad de los no integrados. Y almirante. Que esto nos daría en el mote de Nataurcos. Y nuestra flota sería mucho mejor. Vamos a pillar ser faraones. Más fervor. Prominencia. Felicidad por religión estatal. Legitimidad y potencia augurio. Guau. Vale. Muy tocho esto. Vale. Habría que subir la estabilidad. Estoy pensando también. Vale. Tenemos que ahorrar un poquito para hacer un sacrificio. Y de legiones y de tropas como vamos. Vale. Tenemos bastantes. Tenemos muchas tropas. En Bajo Egipto. Vale. Y estoy viendo que tenemos población no muy integrada. Quiero ver cómo estamos de población. Voy a aceptar. Perdonad el comercio automáticamente. Vale. A ver. Veo que tenemos boairicos. Usen 748. Los macedones están integrados también. Vale. Ya podemos declarar la guerra a los Antigónidas. Vale. Veo que tenemos integrados a los boairicos y a los macedonios. Entonces. Interesa conquistar todo el territorio macedonio que podamos. Para tener la mayor cantidad de población macedonia que sea posible. Entonces. Obviamente tenemos que invadir primero a los Antigónidas. Por los objetivos que tenemos en la guerra. Pero sería muy interesante hacernos con Macedonia. ¿No? Luego tiene ciudades muy buenas. ¿No? Como Antigónidas. Fíjense aquí. 38 poblaciones. Esto es muy, muy, muy bueno. Y esta es nuestra legión. Entiendo. El comandante se colocaba desde aquí. ¿No? Vale. Y aquí tenemos a nuestro... Me gustaría que fue un tío. Vale. Pues Tolomedo 0-1 Láfides. Vamos a colocar a este tío. Podemos aumentar mucho la potencia de nuestra legión. Y tiene estos siguientes rasgos. Es primigenia. Porque es nuestra primera legión. Más recuperación de moral y probabilidad de aumento de la lealtad de la cohorte. Y aparte está consagrada. Tiene más moral y velocidad de movimiento de tropas. Vale. Veo que apenas tiene suministros. Vamos a añadir aquí una cohorte. Vale. Y me gustaría meterle un poquito de infantería pesada. ¿Qué táctica utilizo? Perdonad. Cuello de botella está bien. Y choque, ¿no? Choque le va de locos. Vale. Igual nos contrarrestan, ¿no? Pero bueno. Puedo meter, por ejemplo, pues infantería y caballería pesada. Que va a ser muy caro, ¿no? Pero sin duda estará bien. Aquí voy a colocar algo más. No tengo muchos personajes. Vale. Pues voy a meter uno de estos. Es que luego el mantenimiento se encarece mucho. Entonces hay que tener cuidado. Vale. Vamos a hacer esto. Un poco de infantería pesada. Un poco de caballería. Y tradiciones. A ver. Es que aquí desbloquearíamos la falange. Igual tendría que tener lanceros, la verdad. Pero bueno. Sitos maliciosos. Con esto gana la popularidad el gobernante. Vamos a pillarlo. Y aquí vamos a poner este tío de líder. Bueno, vais a ver algún bug y tal. Como digo, si jugáis en inglés, no debería haber bugs visuales. Y luego también, si jugáis en español y sin el mod, pues obviamente tampoco vais a tener ningún tipo de problema. Me gustaría bastante ir a la guerra cuando se hayan hecho las minas. Porque veíamos que empezar a generar bastante más dinero. Luego la gracia aquí obviamente sería combinar que vamos a tener muchos impuestos con modificadores de impuestos. Entonces, claro, realmente. Vale, los Antigoneas se entrarán en guerra con Macedonia. Ahora en seguida atacaremos nosotros. Como digo. Vamos a pillar esto. Como digo, aquí lo interesante sería ir pillando también impuestos nacionales. Vale. Este, por ejemplo, un 10% de impuestos nacionales nos vendría absolutamente brutal. Si queremos arrancar nuestra economía. No le doy mucha importancia porque si no me equivoco vamos a hacer una cosa ahora para ganar dinero. Pero bueno, como digo, bastante importante ir sacando también el poder político, ¿no? Bajo mi punto de vista. Luego supongo que habrá más estilos de juego. Quiero hacer un sacrificio aquí en cuanto podamos. Y aquí podemos declarar ya por el legado de Alejandro. Que esto es un casus belli exclusivo que tienen los diádocos. Y que básicamente permiten conquistar territorio. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos allá. Vamos a levantar las tropas. Vale. 16 cas. Vale. Estos que están sin integrar. No, los barcos. Bueno, los podemos juntar. Y por un almirante. Y lo que sé que se van aquí a bloquear. No sé. Creo que los antiguos días tenían bastante flota. Pero bueno. Vamos a juntar a estas tropas. Las vamos a ir mandando por aquí. Vale. El tema es el siguiente. Si asedias ciudades con tu gobernante, las puedes saquear. Cosa que en principio nos va a interesar. Esto es una ciudad, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si las saqueas vas a matar mucha población local de territorios que te vas a quedar. Entonces, interesa mucho ver qué tipo de población tienen. En este caso son fenicios. A esto va a sonar un poco mal, ¿vale? Pero es gente que no es absolutamente igual que Palmen, ¿no? Entonces, vamos a saquear ciudades para pagar nuestras campañas. Vale, pues voy a empezar el asedio con las legiones. Y ahora lo culminaremos con nuestro general. No voy a jugar a mucha velocidad de momento porque quiero ir viendo si me vienen con tropas. Porque ellos deberían estar entretenidos por aquí. El tema es que hay que correr un poco hacia el norte. Porque ahora invadirá los elúcidas. Y, bueno, pues obviamente queremos quedarnos nosotros en el territorio. No que sea lo que es los elúcidas. Aquí podríamos saquear, pero bueno, no lo vamos a hacer en principio. Vamos a dejar a nuestro gobernante liderando el asedio. Y el resto de tropas esperando tranquilamente. Porque aquí no tengo nada que me hacer en el asedio, ¿no? O sea, porque recuerdo que había como zapadores o algo así. Ingenieros, ¿no? No me acuerdo cómo se aplicaban. O sea, cómo funcionan exactamente los ingenieros. Pero bueno, sé que eran como mejores asediando, ¿no? En fin, vamos a esperar a que caiga esto tranquilamente. Entonces, como digo, con... Vamos a bloquear, por cierto. Navalmente. Vale. Como digo, si asediamos con el gobernante debería salirnos el evento de saquear. Y si saqueamos muchas ciudades, pues tendremos dinero. Podemos pagar mercenarios. Podemos sobornar a los mercenarios que estén empleando ellos. Luego, como Egipto, tenemos territorio por aquí, si no me equivoco. O garantizábamos Megara o una cosa así. Corinto era de Macedonia. Aquí, ¿no? Esto, esto es nuestro. De hecho, igual aquí ya está por levantar tropas, efectivamente. Lo que con estos no creo que podamos hacer mucho. Voy a ponernos por aquí en automático y no se mueven. Vale, igual cuando entre Macedonia en guerra. O luego podemos traer aquí la flota y utilizarlos. Pero bueno, vamos a olvidarnos de ellos. De momento. Como veis, estamos ganando dinero. O sea, que en principio el dinero no debería ser el problema. Pero bueno, quiero utilizar mercenarios para acelerar la conquista. Ahora en cuanto podamos. Ahora en cuanto obtenemos de esta ciudad no creo que sea mucho. Pero bueno, ¿cómo saber qué es una ciudad en este juego? Pues de manera visual, chicos. Si veis que hay muchas casitas, pues va a ser una ciudad. En este caso, como veis, pues no hay muchas casitas aquí en Zala. Entonces si la saquemos probablemente desaparezca el territorio. Y aquí está el saqueo de As. Y si vamos a saco, pues pillamos 55 de oro. Que no es mucho, pero bueno. A ver, ciudades obviamente mucho más interesantes de tomar. Y como veis, toda esta zona ya la hemos ocupado. Vamos a la siguiente capital. Y todos estos los voy a ir llevando en bloque. Falta alguien de llegar. Falta esto de llegar. Con Judea estamos en guerra. Podríamos haber invadido Judea también. Pero bueno, ya lo dejamos por otro momento. No hay prisa. O sea, lo que pasa es que a estos les han dado asedio. O sea, les han dado permiso de acceso. Les han dado permiso de acceso y eso es un rollo. Porque se nos pueden colar por detrás. Empezar a asediarnos cosas aquí. Es una molestia, la verdad. Más que otra cosa. Bueno, aquí ya no hay fortalezas. A Polonia. Vale, ¿qué hay aquí? Estos ya son macedonios. Estos ya no interesa tanto matarlos. Es que es población que está aceptada en nuestro país. O sea, es que nos viene literalmente bien. 50 de oro. O sea, veo que va a merecer mucho la pena. Lo hacemos, ¿no? Pero bueno, en un momento. Está yendo muy bien la cosa. Tenemos que intentar llegar cuanto antes a Antigoneia. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser mandar a nuestras tropas pesadas a ir pillando fortalezas. Y por cierto, vamos a hacer el sacrificio. 5 cohortes leales a Ptolomeo. Entiendo que es a este Ptolomeo, que no es muy leal. Bueno, pero nos interesa ahora mismo estando en guerra, ¿no? Vale, hay 8.000 hombres por aquí. Cuidado. Como digo, es que el problema es que se nos pueden empezar a meter por abajo. Entonces igual habría estado bien hacer por ahí alguna fortaleza o algo. Vale, Ptolemais. A ver. Vale, aquí hay fenicios. Entonces estos los podemos cargar. 50 de oro también. Está bien tener oro sobre todo de cara a quitar mercenarios. De hecho, no sé ni si tienen mercenarios ya del contratados. Yo imagino que sí. Entonces los vamos a... Mercenarios hostiles. Tienen unos contratados. Necesitamos 432 de oro para intentar seducirlos. Aquí no tengo acceso. Vale, vamos a intentar pelear. Vamos a intentar parar desde los pies. Vale, tú vete yendo aquí a tiro. A ver si podemos pelear. 11.000 hombres de Cappadocia. Muchísima caballería. A ver, voy a ir volviendo con estos de momento. Vale, parece que no van a reforzar. Vale, lo que voy a hacer va a ser saquear estas ciudades por aquí. Tema ese... Vale, sí que van a reforzar. Creo que no tengo marcha forzada con estos. ¿Qué táctica están empleando? El conejo. No, el conejo lo empleo yo. Ellos van con choque. Yo creo que contrarresta esta, pero no es muy efectiva. Vamos a emplear envolvimiento, sí. Pero este contrarreste envolvimiento... No. Vale, venga. Vamos para allá. A ver si lleva tiempo. Vale, van con todo ellos aquí. Vale, se han pirado. Ya está, ganamos, ganamos, ganamos. Nice. Ojalá llegara tiempo aquí. Vale. Vale, entonces, a ver. Importante. El gobernante. Que es este que se venga a esta ciudad de aquí. Y el resto rápidamente aquí para que no nos ha servido. Vale, aquí me han palmao unas tropas, pero no pasa nada. Sobre todo es que no quiero que se me cuelen por el sur, tío. Que es que eso es un rollo. Vale, sacamos Stipolis. Y parece que hemos ganado una nueva, un nuevo honor, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban. Una nueva distinción. Campester. Más probabilidad de aumento de lealtad de la cohorte, pero van a combatir mejor en planicie y en tierras de cultivo. Muy guapo. Y esto, ¿lo saqueamos o no lo saqueamos? A ver. Son fenicios, o sea que los saqueamos. Vale, porque los fenicios, como digo, nos dan igual. Vale, vamos a saquear hipos. Y con el ejército grande vamos a mandarlos a la fortaleza. Idealmente aquí quiero estar empleando... Vale, se han rendido a los selúcidas. A ver, esto... Esto es malo. Esto es malo. Porque nos íbamos a hacer con mucho territorio muy bueno de los selúcidas. Entonces ahora tendremos que ir a la guerra con los selúcidas. Que los selúcidas es un país muy duro. Es muchísimo más duro que los antigónidas. Pero vamos, sin ningún tipo de duda. Y lo peor es que eso. Nos han quitado provincias que son muy, muy buenas. Muy, muy, muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco rollo, la verdad. Pero bueno, a ver, en cierta medida lo bueno es que ahora podemos jugar más de tranquis. Hacernos con toda esta región. Luego ir a por Chipre e intentar rascar por aquí lo que podamos. Instalar Filocles en Tizón está disponible. A nuestra corte ha llegado Filocles de Tizón. Es un tío que pensaba que iba a ser bueno en algo, ¿no? Aquí hay que reclamar el trono de su ciudad natal. Una ciudad que se llama Tizón. A ver. Una decisión. Instalar Filocles. El principio de Fenicio de Tizón recurrió a nosotros luego de que los Antigoneas rechazaron su reclamo al trono en la ciudad. Si lo conseguimos, nos compensará con dividendos navales. A ver, por mí se lo damos. ¿Dónde está? Sí, ¿no? Ah, es Sidón. Hombre, por mí guay, eh. No estamos en guerra con ellos. Puede caer de la guerra. Andros, Cosi, Cirenaica. Ahora le atacamos. Vamos a hacernos con esto tranquilamente. Como digo, microgestionando las ciudades un poco. Es un poco rollo, pero es una mecánica que sinceramente merece muchísimo la pena. Todos estos son fenicios, ¿no? Al final, culturalmente... Fenicio, Fenicio. Todos estos son fenicios. Ahora que... Hay alguna ciudad costera. Hay más macedonio, pero vamos. Aquí nos podemos cargar al personal tranquilamente. Ojo con estos 2.000. Y con estos 9.000. ¿Gano solo con la legión? Voy a pensar que sí. Voy a pensar que sí. Ahora intentaremos sobornar el ejército que tienen ellos de mercenarios. Son estos, de hecho. ¿Tiene más mercenarios? Solo estos. Me prefería no pelear con ellos, ¿no? Si los vamos a intentar sobornar. Sí, vamos a intentar sobornarlos. ¿Han destruido el sagrado de Zeus en Olimpia? Hay muchas invasiones de galos y de bárbaros. Si va, esta no es muy buena batalla. Tener cuidado aquí, ¿eh? Hay mucha peña. Queremos quitarles a los mercenarios. Tenemos casi el oro. No, no, no quiero pelear aquí. Lissima que hace su jugada. Y Tracia va a invadir también a los Antigónidas. Vamos a esperar un pelín, ¿eh? Me atacan ellos. Es que no quiero pelear, ¿eh? Bueno, los mercenarios no están combatiendo en principio. Estos se están suicidando. Tío, me faltan cuatro de oro. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver. Aquí perdemos estabilidad y puntos de investigación, pero ganamos oro. A ver, moral mejor no. Vamos a hacer esto. Vale, y con esto sobornamos a los mercenarios. Con un poco de suerte nos lo pillan. Bien. Hemos comprado a los mercenarios. Y están aquí combatiendo. Y esto es Cirenaica. O sea, que Cirenaica está de mi lado. O sea, que si atacase a Biblos... O sea, perdón, Asidon. Estos son mis aliados. Vale, vale. Está bien. Vale, estos mercenarios los podemos emplear ahora para saquear ciudades. Aunque hagamos bien de dinero, pero bueno. Mejor que hagan estos los asedios. Vale. Entonces, este lo vamos a volver a mandar aquí. Y este que nos va iniciando el asedio de Andros. Venganza de las furias. Ok. Y tengo que dar algún cargo porque está la gente un poco enfadada. Están enfadados los Láguidas. Entonces voy a dividir la flota en dos. Y aquí ponemos a este Láguida. Y aún así hay una guerra civil. Entonces, a ver... Esta no es muy poderosa, tío. Vale, voy a sobornar... Este es 31, 37... Así que no hay ninguno que sea megapoderoso. Este es mi esposa, tío. Vamos a usar carta blanca este tío. Y con esto ya basta. Así que guay, vamos a no hacer nada más. Vale, aquí habría una batalla. Vamos a parar porque no pinta bien. Vamos a asediar esto aquí mientras tanto. O sea, nos interesa que acabe este asedio de aquí tranquilamente. Vale, entonces... Vale, Zirnaica se está pegando ahí arriba. Vamos a mandar estos a la fortaleza. Perdón. Aquí. Y estos que tomen esta ciudad de aquí mientras tanto. No sé si hacernos rollo... Todo el rollo egipcio auténtico. Supongo que habrá buenos... Buenos dioses y tal. La verdad que no lo he probado nunca. Habrá que ver cómo funciona eso. Bueno, ya veremos luego la... La misión, ¿no? Que aquí nos tenemos que hacer con Judea. Aquí nos piden hacernos con Sidon también. Hay que hacerse con todo el territorio al final. Al fin y al cabo. Vale, un gobernante en Siria. Con la ciudad de estos. Y saqueamos Damasco. Vale, vamos ahora a esta ciudad de aquí del norte. Podríamos microarlo un poco más. O sea, aquí hay una ciudad más, por ejemplo. Bueno, de hecho ahora vamos a asediar ya que estamos. Y estos mercenarios bien podrían aquí hacer un asalto. Vale, vencemos en la batalla. Y estos... Ah, hemos conquistado tiro. Perfecto. Pues venga. Este... Nos sale el saqueo por evento, ¿vale? No es que... O sea, normalmente los saqueos igualmente hay que hacerlos con el gobernante si no ha cambiado la cosa. Fijaos, cost de construcción y tiempo de construcción reducido. Si nos llevamos los secretos de los fenicios a casa. Pues vamos a llevárnoslos, ¿no? Vale, con este oro teníamos que hacer aquí unas fortalezas, si no me equivoco. Tres fortalezas en el área de Gaza. O una fortaleza nivel 3 en Gaza, entiendo, ¿no? Son carillas, ¿no? 160. Pero bueno, vale, así tenemos una misión ya haciéndose. Y el resto suena hacerse con territorio, ¿vale? Vale, lo que vamos a ir haciendo... También van a ser unos mercados. Si puede ser en la capital. Aquí, mercado. A ver, rutas comerciales. No voy a hacer muchos de momento. Pero bueno. Se va haciendo un poco por todas partes, ¿vale? Vale, cae Gadara. Perfecto. Vamos a tomar la capital provincial. Y ahora iremos a Chipre e invadiremos todo esto, ¿vale? Vale. Voy a ir mandando a los mercenarios a Chipre. No sé si van a tener tropas ellos. Deberían tener al menos 2.000 hombres. No he visto la flota antigoneidad por ningún lado. Con esto no nos va a dar para saquear nada. ¿Han contratado más mercenarios? ¿Deberían? No. Ok. Vale. Ya dominamos prácticamente la zona entera. Vamos a intentar acabar con los ejércitos antigoneos. Y estos creo que no nos va a dar para iniciar el asedio. Vale. Le he liado un poco. Creo que no nos va a dar para iniciar el asedio, la verdad. Vale. Aquí deberíamos aniquilarle ya el ejército. Y aquí se me han colado. Aquí se me han colado. Vale. Vamos a mandar a estos. Esta es la putada. Encima estábamos ahí construyendo. Un poco liada, pero bueno. Vale. Aquí vencemos. Le hemos aniquilado el ejército. Cirena y Cable está tomando todo. Ahora declararemos guerra a estas ciudades. Que sinceramente creo que lo que merecía la pena era mantenerlos de tributarios. Porque son muy ricos. O sea, te pagan muchísimo dinero. Mira, aquí estamos saqueando. Pues perfecto. No hace falta que mandemos más tropas. Y ya que vamos a traer hierro. Vale. Y estos los vamos a mandar. Los vamos a mandar aquí. Al traitorio principal. Están ganando. A los macedonios. Ok. Bueno, no es mala señal eso. ¿En serio, tío? ¿En serio no las hemos aniquilado? Ay, Dios santo. A ver. Vale, a ver. Vale, vamos a ir aquí al sur y ya está, ¿no? Y lo ponemos en automático. Bueno, ahora veremos. Ya que ahora hemos guerrado a Judea y a todos estos independientes. Vamos a pedir acceso por ahí. Y voy a poner a hacer más mercados. Especialmente en la capital. Que es Alejandía, ¿no? Ah, estamos ya en el límite. ¿Tengo alguna inversión provincial gratuita? No. Vale. Pues otra cosa que vamos a hacer. Hay que convertir. Es mucho más importante convertir religiosamente antes que culturalmente. Porque es mucho más rápido. Luego hay bonus para hacerlo, ¿vale? Pero por eso voy a spamear mercados. Y luego aparte, que es que... Vale. Vale, chefe ya es nuestro. Maravilloso. Hay que poner un gobernante, ¿no? Sí, pero que además es muy... Es helénico y culturalmente tal. O sea, está muy bien. Vale. Vamos a desembarcar aquí, por ejemplo. Vamos a... Una fortaleza. Y estos cabrones, tío. Me van a dar la tabarra hasta el fin de los días. Vale. Vamos a sacar a la gente de Chipre. Y vamos a sacar también a estos de aquí. Que la verdad que no han hecho nada en toda la guerra. Pero bueno. Ahí está. No estoy haciendo mucho caso a muchos de los eventos, chicos. Porque han salido mil veces. Han salido mil y una veces. Pero entiendo que os puedan llamar la atención alguno. Supongo que hay eventos nuevos y tal. Y podemos instaurar al rey de Soloi. Los pasicratidinos se pueden liberar como súbditos en Chipre a cambio de oro. Nuestros intentos de controlar la isla de Chipre se hubieran frustrados por Antígono el Tuerto. La antigua ciudad de estado de nuestros aliados pascritianos puede ser revivida. Un gesto que sin duda será recompensado. Adiós por mi bien. Aparte no es leal. O sea que... Ah, sí vemos un poco el evento, yo que sé. Eunostro de Soloi. Hemos casado a nuestra hija Irene con Eunostro, el último rey Priásicrida de Soloi. Que regresa a Soloi. Que sea feudatario. Estado cliente. Sinceramente prefiero que sea feudatario. Es un base exclusivo helénico y al final contribuyen con tropas y todo. Estado cliente no creo que no es de mucho dinero. Estado cliente rentan estos de aquí. Son los que vamos a intentar hacer estado cliente. Esto que sea un feudatario. Ah, se ha quedado solo aquí una pequeña... Joder, lo he llegado a saber y si lo hacía estado cliente. Me cago en 10. Vale, bueno. Es que sinceramente no había visto nunca esa decisión, chicos. Vale, a ver. Oye, esto es coña, ¿no? No la aniquilamos, madre mía. Vale, entonces vosotros embarcados aquí. Vamos a por nuestras tropas. No tengo puerto aquí. Esto tendría que ser como el... ¿Cómo que no tengo acceso? Estoy seleccionando los mercenarios. Soy bobo, perdona. Tendría que ser el mensaje este del Victoria de... No es un estado conectado. Y tú, vale, perdón. Ya voy. Aquí vamos a capturar todo lo que podamos y ya está. Vale, aquí hay una fortaleza. Esta fortaleza creo que además es en montaña. Si no recuerdo mal. Es bastante durilla, ¿eh? Aquí se pasa desgaste. Tío, tendría que haber hecho aquí un estado clientelar. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Entiendo que aquí ya hemos aniquilado al personal. Vamos a invadir a esta gente. Hay un error de traducción en la pérdida de paz que yo, vamos, pedí por activa y por pasiva que lo arreglaran en su día. Vamos a ver si está sin arreglar o está arreglado. Ahora lo veremos. Vale, tomamos Fenicia Sur. Joder, daño al cerebro de Madre de Dios. Venga, vamos allá. Ah, vale, que es un protector de antigüonidad. Pero ya estamos en gara con los antigüonidas. Es absurdo. ¿No tienen tropas? ¿Se ganan mercenarios igual ahora por defenderse? ¿O no van a hacer nada? Ok. No nos quejamos. Bueno, esto que se va asediando aquí tranquilamente. El tema es que creo que no tenemos conexión terrestre ahora por aquí. Tenemos que pedir accesos o algo. De hecho, un fracance naval... Estoy pensando que igual habría que cancelar estos accesos. Pero de momento no me salta ningún malus. O sea que... Tanto nos va. Ya están embarcados, ¿no? Vale. A ver dónde es. Vamos a desembarcarlos por aquí en el sur. Creo que, como digo, por aquí ya no podemos tirar. Vale, y ahora conquistamos Biblos. Y lo que no voy a hacer va a ser declarar la guerra a los... A los elúcidas, ¿eh? Not yet, al menos. Vale. Sacamos Zidon. Y tenemos el 100% de la guerra. Entonces, ¿a qué interesa que estos sean estos dos clientes? Vale, pues está sin arreglar. Entonces, vale. ¿Cómo se diferenciaba esto entre feudatario y cliente? Creo que el feudatario se podía integrar y el cliente no. Y te pagaban más dinero. Puede ser anexionado. Utiliza un puesto diplomático para mantener esa relación. Creo que son... Creo que es este. Creo que es el segundo. Y gana más ingresos por comercio. Entonces, tema diplomático... No sé. No me acuerdo exactamente. Es que hace mucho que no juego en plan tryhard, chicos. Creo que es este, ¿vale? Creo que es el que nos da más dinero. Pero fijaros, 0,69 por una provincia. Coño, está muy bien. Ahí está. Y completamos la misión del rey de los Sidonios. Sidonio es una parte fundamental. En nuestro plan de conquistas orientales, al instaurar una monarquía súbdita, garantizamos nuestro control de su gran puerto y famosos cedros. Cedros del Líbano. ¿Creamos una monarquía súbdita? Es uno de los puertos y centros de comercio principales del Mediterráneo. Esta ciudad que se encuentra entre las ciudades fenicias más grandes y antiguas. Es conocida por la producción de barcos. Si bien a los locales no les agradará que coloquemos un miembro de nuestra cuarta en el trono, organizar una monarquía amigable es la mejor forma de controlar la zona. Ahí ya está. No le ha cambiado al monarca ni nada. Vale. Pues vamos a por el siguiente. Ah, vale, vale. No me está pidiendo Sidon. Vale, me está pidiendo unas ciudades en el norte. Hemos tenido un poco de mala suerte con los lúcidas en esta partida. Pero bueno, eso es... Aleatorio sea que... ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí imagino que vamos a pedir acceso a la aranda. Vale, y esto es lo mismo. Eso va a caer. Están heridos con arados. Vale, no es malo esto, tío. Les podemos envidir también. Si aún no acude. Ahora mandaremos gente para allí. Bueno, de hecho... De hecho, hasta podemos mandar a esta gente, ¿no? Vale, vamos a mandar a esta gente. Reparamos los barcos y luego nos llevamos al ejército grande, a la zona antigonía. Vale, mazonia se ha recuperado. Tracia se ha ido a la mierda. Tracia no ilusiona, la verdad. Vale. Y hemos tomado esta ciudad. Ah, pues sí que podemos pasar. Pues venga. Vamos a ir en plan... ¿Cómo vamos de suministros? Mal. Vale, vamos a... Separar las tropas. No sé si esto funciona como en FK, pero bueno. Vamos a esperar que recuperen suministros antes de seguir con la campaña. Tutum, tutum. Y mientras tanto, pues nos cargamos a los aradianos estos también. Igual me estampó. Ilusiona. Vale, vamos a ir haciendo alguna mina más. Las minas habría que intentar hacerlas todas, ¿eh? Vale. Y esto a reparar. Puedo reparar mi vasallo, pero igual no merece la pena, ¿no? Vamos a reparar nuestro puerto de tiro y ya está. Y ahora vendremos a bloquear. ¿Cómo he dañado si están los barcos? Ah, bueno. Un par de meses y estamos. Y aquí me atacan. ¿Estamos en guerra con Capadocia? A Capadocia creo que se le podía dar paz separada. Estamos en guerra con todo Kiski, tío. Bueno, vamos para allá, ¿no? Ahí, como digo, podríamos estar sacando mucho dinero y tal, ¿no? Pero bueno, de momento vamos muy bien, la verdad. No me quedo. Vale, no importamos. Dátiles, trágico. Instará Filocles en Sidón. Madre de la Fenicia, Filocles de Tizón. Filocles de Tizón, príncipe caudalado de la ciudad, será un amigo fiel de Fenicia. A ver. Su familia se traslada a Sidón, se convierte en un nuevo gobernante de Sidón. Tiene trato con los diálogos, más lealtad al señor y menos coste de construcción de barcos. Ah, bueno, un 15% de construcción de barcos reducido. No sé, como que se han solo pagado un poco ahí un par de eventos, ¿no? Vale, pues nada, completamos estos asedios tranquilamente. Esto es a ver qué van a hacer por aquí. Vale. Vale, entiendo que estos eran unos mercenarios y justo se les han ido, ¿no? Porque de repente hemos dejado de combatir contra ellos. Bueno, pues pinta bastante guay la campaña de momento. A ver, estos piratas... ¿Qué cojones hacen, tío? Bueno, como veis, pues típico evento del... Parece que ha habido algo aquí de unas cebollas. Típico evento del Invictus, pues que no lo tengo traducido, ¿no? Vamos a optar por el crecimiento nacional. Vale, el mar Fenicio. Hemos capturado 7 barcos, no está mal. Otra mecánica que mola bastante. Ay, qué lástima. Es que mola tanto pillar Antioquia, chicos. Es que es tan buena ciudad. Y hemos completado la misión de la fortaleza de Gaza. Seguridad en las fronteras. Históricamente, Filistea ha sido un área muy disputada. Dominar sus ciudades y fortalezas nos concederá un escalón esencial para nuestras conquistas orientales. Entonces, nos dan población macedonia, entiendo, un ciudadano y una persona libre. Ah, Marisa. Marisa, Marisa, Marisa. ¿What? Ah, vale. Hay 8 de población. A ver cuánto cambia. ¿Y por qué aquí, tío? Por random, ¿no? Vale. Y nos dan una inversión provincial. Bro, ponía que nos dan un ciudadano y una persona libre, ¿no? No están por ningún lado. A ver. Ahora, vale. Sí, uno de cada. Vale. Bueno, un poco sin más. Vamos a meter aquí... Por hacer algo, ¿eh? Un mercado y una biblioteca. Y un gobernante en Frigia, que nos hemos hecho con la región. Uf, esto no es de nuestra cultura ni de nuestra religión. Esto no va a ser nada estable. A ver qué hacemos, porque aquí ya hay mucho territorio. Supongo que vamos a por esto, ¿no? ¿Cómo vamos a suministros? 80. Aquí habría que traer más tropas, ¿eh? Voy a pillar... Gordión. Evento del nudo gordiano. Y vamos a ir metiendo gente en los barcos. Bueno, podemos dar paz hasta que acabe este asedio. O sea que... Estos son mis mercenarios. Que los estampo aquí sin ningún problema, ¿eh? Pela bajo asedio. Vale, esto es un evento de que los galos invaden Macedonia. Es que esta zona, en el Invictus, ya no me mola mucho jugarla, tío. Porque tienes un montón de invasiones. Creo que se puede desactivar de alguna manera. Pero es un poco horrible, la verdad. Vale, voy a ir llevando a estos aquí. Cae delfos también. Que creo que es histórico y tal. Pero es que se hace un poco rollo, la verdad. Ay, tenía que ir a por Cappadocia, tío. Se me ha olvidado, perdonad. Vamos a intentar echar a Cappadocia primero en la guerra. Y de hecho, voy a mandar también a esta flota. Cappadocia es que no me acuerdo si se le da la paz separada. Me suena que sí, tío. Vale, nos invaden los galos. Esto no le damos ninguna importancia, ¿vale? O sea, es una guerra que está... Estamos todo el mundo helénico en coalición. Si no recuerdo mal. Fijaros. Ah, no. Me han metido guerras a Pappadocia. Pero bueno. Creo que son países que están como muy al norte, fijaros. En plan, no deberían darnos excesivos problemas, ¿no? Tienen Marisia. Estos están matando entre ellos. ¿Y cae Arbuth? Vale, entonces. Primero, paz separa de estos tíos. Utilizamos un puesto diplomático, tío. Me rayo un poco, pero bueno. Vamos a dar esta paz. Y esta otra. Vale. Y nos pasamos las relaciones como me imaginaba. Mercenarios me los tendría que cargar. Vale. Estos están aquí dando por el trasero. Esto me lo está conquistando todo Pappadocia. Ah, supongo que lo vamos a traer aquí. Ya está, tío. No nos rayamos. A ver qué pasa con las provincias de... Me cago en su puta madre, tío. Si se cargan al de Atenas, nos joden bastante. Y me gasta estabilidad en eso. Indignante. A ver qué pasa con esto, tío. Porque no me acuerdo. Ah, pues sí. Lo pillamos entero. Pues de locos. Vale, vamos a ir mandando estos aquí. Caquilteas que nos vamos a expandir demasiado, ¿no? Luego tenemos rebeliones y tal. Pero bueno. Happens, ¿no? Cuando vamos de investigación ponía que bastante mal. Efectivamente. Esto lo están asediando. Vamos para el norte. Lo están asediando todos los galos. Aquí en el sur estamos haciendo cosillas. Aquí podría hacer un asalto, pero uno tampoco es necesario, ¿no? De hecho, estoy pensando en meterle a la legión un par de zapadores. Tiene que ser entreterio que poseamos y controlemos. Vale, pero como veis, esto no lo hemos conquistado. Entonces, sí que entiendo que se le metía para separar a esta gente. Ah, es un surdito. Vale, pues nada. Entonces estoy haciendo un poco aquí el tonto, supongo. Eh, qué hijo de puta. Me lo han quitado en la cara. Duro. Vale, paz con esa gente. Todo lo bostica. Hostia, 34.000 bárbaros. Vámonos. Vámonos cagando leches. Oye, qué duro esto, ¿no? Se van a quedar aquí unos estados autónomos. Vale, me están pillando aquí cositas. Tenemos que hacernos controlla también, obvio. A ver, con esto estamos en guerra. O sea, esto lo podemos conquistar realmente. Oye, ¿por qué corren tanto, tío? Basta. ¿Por qué vamos con elefantes? Tío, los galos tendrían que flipar, ¿no? Si entrarán en batalla de repente con unos elefantes. Uf, ¿vamos a palmar o qué? Vale, capa ocia se lo está marcando un montón, eh, a lo tonto. Vencimos. Vale, vais a recuperar aquí un poco la moral. Con esto tenemos un poco de dinero. Vale, con esto capa ocia está muerta, ¿no? Está vista para enterramiento. El tema es que nos están asediando todo esto mientras. Bueno, ahora intentamos asediarles. Ellos se han hecho con un territorio aquí, ¿no? Como que han migrado. Ah, tiene como mucha vidilla esta zona. Ok, nos han invadido los selúcidas. Pues chicos, creo que este es un gran momento para dejar el vídeo por aquí. Cuidaros mucho, Juan y Imperator Rome. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.